¡Cogete! ¡Cogete! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, a ver, te voy a explicar que vos viste el juego, ¿vale? Cuando... bueno, yo no sé si os acordáis el fútbol que vimos documentado el nacimiento del fútbol... Bueno, yo... No sé, los que sabéis, que antes el fútbol era de otra manera, con las manos en jugada y eso no, porque la idea más o menos lo ha quedado ahí, ¿eh? Entonces, un equipo está en un lado del campo y el otro equipo en el otro lado y luego consiste en que con la pelota tú tienes que llegar de tu parte del campo a la línea del fútbol de la parte del otro equipo pasándote el maravillante otro equipo tiene que evitar eso y luego comenzar a llegar al final de... de la línea, entonces tú cuando tienes el balón, tú lo puedes sacar antes, atrás, al lado, donde tú quieras, pero más de tres pasos lo puedes porque si no... ya está con la pelota pero si le puedes ir a con todo... si le puedes ir a con todo lo que quieras no, 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 no... pero tú lo puedes bajar... si hay uno desmarcado allí ya, tú lo puedes bajar al lado donde tú quieras y bueno, le toca, a ver qué te pasa pero la línea del fútbol pasó el fútbol o el 35 follares la línea del fútbol y bueno no, no, no... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!